Punto 4, expediente número 7239-11, a nombre de Rodrigo Sánchez y Erijeta Pérez de Vía, sobre compra del carrer. Mercedes Corrientes, 6 de enero de 2012, al señor Nelson José Chefe, presidente del Consejo de Durante, su despacho. En la mayor consideración, tengo la ley que tiene usted a fin de elevar el siguiente expediente, número 7239-11, de Sánchez Rodríguez y Erijeta M. Pérez de Ventería, sobre compra solicitó, sobre solicitó el compra del 9 de la Secretaría Municipal para su tratamiento y efecto. Sirva la presente y atienda nota de elevación. Un demanda, doctor D'Aquilva, de Sáenz, delante, Municipalidad de la Sáenz. Ya, pues yo, doctor, señor presidente, señor presidente. Señor presidente, solicito que se haga la promoción de la comisión 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 de la comisión. Está, pues yo, señor presidente. ¿Quién la palabra, señor presidente? Sí, señor presidente, eso se ha formado una voz parlamentaria y vamos a respetar eso más, ya que yo voy a solicitarle después a la comisión, de que transfiera la foca 19 a la comisión de presupuesto y hacienda. O sea, que la comisión de petición de ordenanza y regulamento transfiera la foca 19. Y creo que es importante, porque le va a servir a la comisión de presupuesto y hacienda, porque la foca 19 establece el parámetro para la actualización del valor de los bienes de inmuebles municipales. Y se toma la lista del ITEC, donde se hace la actualización del valor de 4 años de un 31%. O sea, un promedio de un 8% más. O sea, estos son papeles oficiales del municipio. Esto está intervenido con los funcionarios, o sea, ellos toman los datos del ITEC. O sea, que cuando es para revalorar el capital del municipio, tomamos los datos del ITEC. Cuando es para revalorar el presupuesto a la gente, tomamos la tasa de inflación que determina la consultora privada. Es más, terminamos de sancionar con un 40% de aumento en alguna tasa. Esa es la realidad, señor presidente. 7,20% en 2008, 7,20% en 2009, 10,90% en el 2010 y 6,4% en el 2011. Entonces, cuando se lo escucha el Secretario de Hacienda por ahí por radio, debería él primero unificar su criterio cuando hablas de la devaluación de las monedas y de las actualizaciones. Porque en este expediente del año octubre del 2011, él tomó para la actualización y hizo una venta de forma privada a un terreno municipal, donde actualizó en un 31% de 4 años. Firmado por el Intendente Molina, que en el mismo periodo, en el mismo año, un terreno vecino a la propiedad del Intendente Molina se vendió en el doble, vendiéndose de derechos sucesorios. Esto va para escriturarse, escritura limpia. Se vendió en casi el 50% de lo que se vendió un terreno a escasos 15 metros de la casa del Intendente Molina. Te desgrútulýmónde en Brasdeningen marginólogia es el transformation de un 090 helierno. Después de estos objetivos terminamos, weaker á assets y el 2 y la construcción del